Y ahora os voy a presentar una de las últimas novedades que hemos hecho, que es la berenjena encurtida. Es una berenjena cultivada en nuestra huerta, en las pajuelas, porque nosotras somos averipultoras también, regadas por agua del Guadalupe, y lo único que hacemos con ellas es simplemente coger las pequeñicas y ponerlas en una salsa que lleva un poco de aceite, vinagre, sal, especias tipo comino, un poco de azúcar para darle ese punto un poco dulzor y a comer, riquísimas, pimentón, el pimentón que es lo que tiene que faltar y el pate de guindilla para darle ahí otro toque.